hola hola mis queridas salmitas de luz bienvenidos salmitas al vídeo de hoy amores hoy es un vídeo especial porque recuerden que yo a veces les saco vídeos de canalizaciones de mensajes que les saco directamente de mi hermano jesús de los ángeles y hoy les traigo una canalización directamente de mi hermoso sandalfón y de miguel del arcángel miguel y esta canalización es para que ustedes tengan un significado más profundo de lo que es este proceso de llamas gemelas y lo que les quieren decir amores es que aprendan a darle valor y a cuidar todo lo que se les dé todo lo que ustedes le den que tan solo ustedes pueden hacerlo cuando se den cuenta de que todo lo que ustedes poseen en sus vidas viene de dios es un regalo del padre que cuando en verdad ames todo lo que te den todo lo que te entreguen entonces hasta hasta que no lo ames hasta que no sientas ese sentido de pertenencia no vas a poder no vas a poder valorar todo lo que se te ha dado si dejas de cuidar tus dones y regalos eso refleja tu actitud hacia dios que es quien te da todas esas bendiciones tus ángeles los arcángeles son intermediarios y todo lo hacen con mucho amor por ustedes todo absolutamente todo y el amor es la clave de todo el amor es la clave de todo y cuando ustedes conozcan el significado del amor entonces no podrán dejar de amar y de cuidar lo que está bajo su cuidado me dicen que me colocaron este ejemplo porque esto pues lo canalicé y lo tengo acá anotado me dicen el siguiente ejemplo que a un niño no le das algo que sea muy valioso para que juegue con él porque sabes que el niño no lo cuidará y posiblemente acabe rompiéndolo o dándole un mal uso entonces que con esto quieren explicarles que no podrás darle el valor a todo lo que está a la espera de serte dado hasta que aprendas a cuidarlo y darle un uso recto con amor y cuidados especiales por eso espera pacientemente hasta que estés preparado hasta que estés preparada para entregarte a los demás con tu amor y con todas tus fuerzas que por qué deberías ir por la vida con una venda en los ojos dejando de pedir tu verdadera herencia divina te dicen piensa que no tienes que buscar fuera de ti para encontrar sabiduría almitas y para encontrar amor para encontrar conocimiento para encontrar comprensión que todo está ahí dentro de ti todo 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 esperando a que todo sea activado que cuando reconozcas esa grandeza entonces jamás volverás a pensar que hay seres más inteligentes que otros reconocerás que en la medida que lo integres en tu interior y de entenderlo todo entonces entenderás que hay todo un mundo delante de ti que tú tienes un universo dentro de ti mismo dentro de ti misma y este mundo contiene mucha luz contiene mucha luz contiene mucho amor contiene toda la sabiduría contiene toda la comprensión y eso está ahí guardadito hasta que tú te pronuncies y lo saques a flote entonces que deja de buscar eso fuera de ti deja de buscar ese amor en otra persona deja de buscar la sabiduría con otras personas no comprendas las situaciones a través de otras personas todo eso está en ti aprende a comprenderte y cuando lo hagas comenzarás a comprender a los demás a comprender la vida a comprenderte a ti a comprender también los designios de Dios que no permitas que ni el orgullo intelectual ni las ideas preconcebidas o las opiniones o los prejuicios se interpongan y obstaculicen el camino ni te cierres tampoco a la verdad porque esta no llega a través de medios ortodoxos o convencionales la verdad llega a través de la intuición psíquica entonces te quieren decir que a ti te están adentrando en lo nuevo y por lo tanto tienes que estar preparado o preparada para muchas formas y medios nuevos que cuando me colocaron el siguiente ejemplo que cuando un niño se le pasa de curso pues tiene que aprender a expandirse y tiene que aprender a incorporarse y aceptar las asignaturas nuevas que tiene que aprender y que eso va a suceder contigo entonces que a ti te están dando un paso hacia la nueva era y tienes que estar dispuesto o tienes que estar dispuesta a apartarte de lo conocido a probar nuevos experimentos nuevos conceptos y saltar a lo desconocido tienes que estar dispuesto o tienes que estar dispuesta incluso a equivocarte, Almita y aprender de ellos para poder seguir creciendo en sabiduría para poder seguir creciendo en amor para seguir creciendo en conocimiento y para seguir creciendo en comprensión entonces que no te preocupes que no te va a pasar nada y que acá tienes que empezar desde el primer curso desde la primera etapa hasta llegar al último nivel que el camino se te va enseñando poco a poco poco a poco y tú avanzas de manera gradual que en todo este proceso tú siempre estás fortaleciendo tu alma estás fortaleciendo tu mente hasta lograr en ti el mejor de los maestros realmente querían querían darles como este mensaje es un mensaje muy bonito es un mensaje que les explica que es lo que está sucediendo en este proceso de llamas gemelas como quieren que ustedes lo vean y simplemente quieren que sean como más conscientes de de cómo caminar por todo este cómo transitar todo este camino tan hermoso almitas simplemente decrétenlo simplemente eliminen obstáculos ustedes son poderosos ustedes son milagrosos milagrosos y son milagrosos porque vienen de mi mismo padre de Dios así que almitas este era un mensaje muy importante que querían darles a ustedes los angelitos démosle gracias a Sandalfon démosle gracias a Miguel porque ellos están muy pendientes de ustedes y pues yo por supuesto les canalicé este mensaje y se los quería compartir así que les mando a ustedes muchas bendiciones y mucha alegría mucha paz mucho amor para que transiten este proceso con con mucha felicidad con gozo con viéndolo como una bendición viéndolo como es así que los amo mucho almitas los adoro y les enviamos muchas bendiciones Sandalfon y Miguel y yo besitos